Aunque no sé Lo he hecho, he hecho esa Y la verdad Hicimos mucho daño No busco quien culpaste ¿Para qué? Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy Antes De que llevo las maletas A la calle Igual que no sé Si tú te vas Y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas Y yo me voy Porque se quiere el peco Si no me das llorar Es solo que mi orgullo No me deja Me puedes imaginar Que no estarás Termino de parquear Sintiendo que No quiero otra salida Te dejo en tu sabor Y lo sabés Si tú te vas Y yo me voy Porque si tú te vas Y yo me voy Antes Que al cabo es una imitación Que al cabo es una imitación Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy Si tú te vas Y yo me voy Porque se quiere el peco Gracias Adiós 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 Adiós